Tranquila, aquí seguimos conversando a cualquiera de estas cámaras. Estamos con la, bueno, virtual congresista, nuevamente la formalidad, pero es congresista por la región Tacna de Perú Libre, Bechis Chávez, aquí le damos la bienvenida y el agradecimiento. Gracias, congresista, por estar aquí. A ti, Cristian, muchas gracias por este espacio. Estoy unos días aquí en Lima. Muy contenta, muy contenta porque nosotros hemos tenido un proceso democrático para poder elegir las vocerías, tanto titular y alterna. A ver, cuénteme un poco de curiosidad antes de entrar justamente al tema de salud, porque habíamos tenido justamente con la gente, con el equipo de prensa del candidato, pero iban a hacer tres entrevistas de 20 minutos, pero parece que el día de mañana se va a Guánuco y finalmente se cancela. ¿Cuál es un poco este modelo de la vocería y este tema de la elección de vocerías que me mencionan? Claro, nosotros vinimos el día lunes a la región de Lima, los congresistas electos de las diferentes regiones del país, convocados por el profesor Pedro Castillo. Entonces, el lunes, martes y miércoles nos reunimos justamente para tratar la agenda de nuestra cartera de proyectos para la bancada y asimismo elegimos la vocería titular y alterna. Entonces, se llevó un proceso democrático para ambas vocerías. Ok, ¿y por qué solamente muy pocos? Porque pedíamos conversar también, claro, queda claro que usted, pero ¿cuántas vocerías quedan finalmente para poder conversar con Perú Libre? La titular y la alterna. La titular y la alterna. ¿Solamente dos personas para dar entrevistas o va a ser posible conversar? Pueden dar entrevistas, ¿no? Pueden dar entrevistas, claro. Ok. Vamos, congresista, con el tema de salud, ¿no? Con eso. Finalmente, en el plan de gobierno plantean un programa para los primeros 100 días. Comando Nacional Unificado, plan preventivo, distribución gratuita. ¿Cómo se conseguirá todo eso? Y además, ¿cómo llegar? Había leído un millón de vacunas diarias. Me pareció una cifra tremenda, pero finalmente que se ha logrado en países como los Estados Unidos. Ya, a ver, vayamos primero por temas de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. El tema de la salud pública en nuestro país, primero, es un problema que tenemos hace muchísimo tiempo. Simplemente que en el caso de la pandemia ha venido a desnudar todas las falencias que nosotros ya arrastrábamos. Nosotros hemos propuesto, como bancada, indicamos además, que deben de, en el país, darse de manera urgente con la Sala de Cuidados Intermedios, la USIN, ya que está entre hospitalización y lo que viene a ser la Unidad de Cuidados Intensivos, USIN, Unidad de Cuidados Intermedios. Y esta tiene que ser fortalecida con cánulas de alto flujo. Recordemos que en el mes de febrero de este año, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva emitió un pronunciamiento indicando la importancia, justamente, de la implementación de las cánulas de alto flujo en unidades de cuidados intermedias que deberían de haber en todo el país y que hasta la fecha no hay. Por un lado. Por otra parte, estamos ya a más de un año de la pandemia y seguimos teniendo que los médicos, que están jugándose la vida en los hospitales, no tienen un contrato laboral estable. Entonces, nosotros consideramos que es importante brindarles estabilidad laboral a los médicos. Han muerto más de 400 médicos. Entonces, esas tareas nos parecen urgentes en el corto plazo. A mediano plazo, nos parece necesario generar infraestructura para los hospitales del país. Porque cada gobierno, lamentablemente, en nuestro país, que se sucede uno a otro, culmina sus cinco años y deja las cosas tal y como está, llega otro y no quiere culminarlas. Entonces, finalmente tenemos rezagos de hospitales inconclusos en el país. Te recuerdo que en el caso de Tangna, en el caso de Cusco, en el caso de Piura, no tenemos hospitales. O sea, imagínate así de graves como estamos. Entonces, nos parecen temas importantes que se deben desarrollar, obviamente, en este quinquenio. Ok, pero eso es en el quinquenio, no respecto de los 100 días. Obviamente, la construcción de un hospital tarda más. Mencionaba las cándulas de alto flujo. Ok, y eso sí es en el corto plazo. Es en el corto plazo. Generar para los médicos un lugar estable, o sea, que tengan estabilidad laboral, es algo que se debe dar en el corto plazo. O sea, un año están los médicos, el personal de salud, enfermeros, técnicos, jugándose la vida, y no tienen un contrato laboral, no tienen estabilidad laboral en todo caso. Lo que nosotros consideramos que es urgente es que tengan estabilidad laboral. Ok, claro, pero, claro, ahí es cierto, ¿no? Hay que darle toda, finalmente, no, el apoyo a los médicos, pero prioriza, digamos, darle esa estabilidad laboral, digamos, ese en paralelo atender y evitar finalmente el número de contagiados y de muertos, porque mi pregunta iba justamente por la vacunación. ¿Cómo van a lograr este número de un millón de vacunas? ¿Y cómo lograr, como lo promete el, dónde está, el plan de 100 días de Pedro Castillo? Ah, ya está. Cumplir justamente que al fin de año todos los mayores de 18 años del Perú van a haber sido vacunados. Ya. Ahora, recordemos algo. Mira, en mayo de este año, Cristian, hubiésemos tenido 8 millones de vacunas. Y no lo tuvimos justamente porque quien preside el grupo de este tema de la pandemia, de la señora Fujimori, es el señor Bustamante. Bustamante que junto con Rafael López Aliaga se fueron a dar una campaña de miedo a un canal de televisión. Decidete acá, pero mi pregunta es, pero perdón nuevamente que le guste, porque culminó la idea. Sí, pero usted me dice que por eso fue que no llegaron los 8 millones de vacunas. Pero hicieron toda una campaña de derecha aturada y bruta. Pero, congresista, al final lo que queda claro es que los chinos no mandaron la documentación y finalmente no mandaron las vacunas. No, no, pero escucha, hubo toda una campaña de miedo que no podemos negar. O sea, hubo una campaña. El día de hoy teníamos a un representante del fujimorismo indicando, ¿no? Indicando que ahora puede ser un abanderado justamente de la vacunación. Cuando es el señor que dijo de que el coronavirus era un psicosocial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hablamos de coherencia. Ahora, para responder tu pregunta, que me parece importantísima. Por favor. Para responder tu pregunta, vamos a lo siguiente. El año pasado, ya cuando empezó la situación de la pandemia, al cabo de unos meses se generaron 11 vacunas que estaban en la fase 3. Ya de 200 laboratorios que estaban desarrollando 200 vacunas. Hasta la fecha hay muchas más vacunas desarrolladas que están en fase 3. Nosotros consideramos que es importante generar justamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el visto moderno del Ministerio de Salud, que esas vacunas puedan ingresar a nuestro país. Ahí va a ser un tema importante de gestión porque estamos hablando básicamente de cómo debe de darse. No. Nosotros hemos indicado como bancada justamente este aspecto a nuestro equipo técnico. El día de hoy no se discutieron algunos temas que a nosotros nos hubiera gustado que se den porque son básicamente aspectos puntuales. Pero en todo caso estoy aquí para poder decirse. Ok, pero ¿qué otras vacunas entonces? Porque claro, lo más probable es que, si es que finalmente ustedes son elegidos al 28 de julio, otras vacunas puedan salir justamente al mercado. Pero ¿cuál sería? Porque el señor Castillo hablaba de las vacunas Sputnik. No, claro, él ha hablado de esas. Pero nosotros estamos seguros que hay otras vacunas más que están en fase 3. Tendríamos que revisar la data de qué vacunas están en la fase 3, ¿no? Ok. ¿Dentro de las que ya han pasado la fase 3, la de Sinopharm le parece que es una de las mejores o preferiría comprar otras? Creo que tendríamos que analizar, ¿no? Finalmente es un tema estrictamente técnico. Tendríamos que analizar cuáles son las que nos convienen en todo caso, ¿no? Ok. Pasemos, si le parece, ¿no? Bueno, me ha hablado de la vacunación, de las canículas de oxígeno. De las cándulas de alto flujo. ¿Cómo se va a conseguir más oxígeno? O sea, ¿cómo se puede producir finalmente más oxígeno? Y ese tema es fundamental, ¿no? O sea, tenemos que garantizar que no haya ninguna muerte más por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo entendido que hay varios, incluso gobiernos regionales, municipalidades, que tenían en diferentes planes cómo implementar esto. De ahí la importancia, justamente, de que el Ejecutivo, en esta nueva tarea que tiene, pueda garantizar, justamente, el oxígeno, ¿no? Ok, pero garantizarlo, o sea, es un poquito, después vamos a entrar al tema de la Constitución. O sea, no basta con decir yo voy a garantizar, sino finalmente, ¿qué se hace para poder garantizarlo? Hoy por hoy, no tenemos la capacidad de producir oxígeno en la medida de lo que, justamente, se está demandando. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Comprar más plantas? ¿Importarlo? Mira, yo creo que aquí el partido ha indicado claramente que tenemos que encargarlo nosotros. Entiendo yo que tenemos que generar el oxígeno antes que importarlo. Pero tendríamos que ver la necesidad. O sea, no es solamente decirlo, Cristian. O sea, tendríamos que ver cuál es lo que nos conviene en el corto plazo, ¿no? Ok, no lo tienen... Son datos técnicos que no lo tengo en la mano. Ok. Quiero pasar al segundo tema, porque empiezan, obviamente, con salud. En este plan de 100 días, Pedro Castillo, presidente, Pedro Bicentenario. Dice, empleo y economía formal. Y uno de los puntos es, freno a las importaciones desleal de calzado, alimentos, confecciones. La pregunta es, claro, esto se ha vivido anteriormente. Entonces, entiendo la postura de querer ayudar al productor nacional, pero ¿cómo asegurar que esa ayuda al productor nacional no va a ir en detrimento del consumidor nacional? Es que el tema es más complejo que este. O sea, nosotros tenemos cinco documentos, no sé si los tendrás todos. Tienes los 100 días de gestión, debes tener los 77 páginas, debes tener... El grande de Perú Libre también, de Bairmir Serrón, ese también. ¿Cuál? Ese también, ideario y programa. Sí, 77 páginas, debes tener los 100 días de gestión, que es el último documento que presentamos. Correcto. El compromiso que presentamos con la señora Verónica Mendoza, lo que él indicó justamente en Cajamarca. Y creo que también te lo indiqué en la entrevista que tuvimos la vez pasada. A ver, primero, lo que nosotros queremos en el tema económico, ya, vamos a ir a temas de fondo. Es básicamente que la inversión pública, que actualmente es del 25%, puede aumentar a poco más del 40% en este quinquenio. 25%, aumentarla a 40%. Sí. Queremos lograr que los gastos corrientes, actualmente que están en 66%, bajen a menos del 50%. Consideramos, sabes que la deuda pública está en 9%. Entonces, consideramos vital que esta inversión pública en nuestro país tenga que revertirse. Actualmente, como se está llevando, hemos terminado pagando más planillas doradas. Entonces, ¿cómo hacemos finalmente que la economía pueda reactivarse? Justamente, este es uno de los canales. De ahí que nosotros planteemos una renegociación tributaria, Cristian. Sí, pero... ¿Por qué? Porque el objeto, es que me estás diciendo un tema extremadamente puntual y vamos a ver el tema macro. No, es un tema general, es una economía abierta a las importaciones o no. El tema, pero el tema es macro, pues. El tema es macro. Nosotros hemos hablado hasta el cansancio de una renegociación tributaria. De ahí que en nuestro capítulo 3, de los 21 capítulos que tú tienes en ese documento de ahí, justamente nosotros indiquemos una economía popular con mercados. Y para entender una economía popular con mercados, nosotros nos vamos a una renegociación tributaria. ¿Para qué? El problema del Perú es que en estos momentos no tenemos dinero. Eso tenemos que entender. No tenemos dinero. El modelo que plantea la señora Keiko Fujimori no es traer más dinero. Es con lo que ya tenemos, seguir moviendo algunas fichas. Lo que nosotros planteamos, ya, es que nos sentemos a conversar con las empresas y plantear y decirles que las cosas tal y como están no están bien. Que tenemos que cambiar las reglas de juego. Por eso hablamos de una asamblea constituyente. ¿Qué pasa si es que no quieren cambiar las reglas de juego? Eso no necesariamente necesitaría una reforma, una nueva constitución. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas? ¿Cuál sería el modelo? Porque se ha hablado de esta nacionalización, cambiar la figura 30-70, 70-30. ¿Qué ejemplo tienes tú donde se haya rehusado a no querer hacer una renegociación tributaria? Yo te doy un ejemplo en el caso boliviano. Yo te doy el ejemplo del caso boliviano donde se planteó la renegociación tributaria. Un país eminentemente gasífero. Donde hay inversión, hay rentabilidad. Del 100% que se hayan ido el 5% o el 6% de empresas y quedamos en el 94%, indica algo claro. Hay inversión, hay rentabilidad. Yo te pregunto a ti, con todo respeto. Correcto. Entonces usted, 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 ahora me hace la pregunta. Ah, claro. Usted me está diciendo que todas las empresas aceptarían. Yo le estoy diciendo que donde hay inversión, hay rentabilidad. Trámenos económicos. Así de sencillo. Le estoy planteando un ejemplo que se ha venido dando en Bolivia. Ojo, en estos últimos 13 años, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la Cepal, porque lo dice el Banco Mundial. El país que más ha crecido económicamente y ha logrado reducir la pobreza, ha logrado invertir en educación, ha logrado invertir en salud, ha logrado aumentar la presión tributaria, estamos hablando de indicadores económicos, es Bolivia. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo económico que nosotros tenemos, que es la economía social de mercado, no es el mejor modelo. ¿Lo hizo en base al gas, Bolivia? Lo hizo en base al gas. El Perú es un país eminentemente... A la renegociación del gas. A la renegociación del gas. Ok, porque el problema es que justamente lo que usted dice es cierto. Las empresas que tenían rentabilidades aceptaron la propuesta, pero lo que hicieron fue no volver a invertir en riesgo de encontrar otros tantos gasíferos. Y esa es una realidad también en Bolivia. Ya, pero un momento. Ok. Y usted le hacía una pregunta con el mayor de los respetos. Si te digo, ¿en qué país del mundo, en todo caso, cuando se planteó una renegociación tributaria, dijeron, no quiero nada, me voy? En algunos países puede ser que sí, puede ser que no. ¿Pero en cuál? ¿En cuál no me está diciendo usted? Yo le estoy diciendo en el caso de Bolivia. Yo le digo a usted, usted me está diciendo... Pero en Bolivia, lo que usted me pregunta... Usted me dice, en Bolivia finalmente se renegoció. Algunas aceptaron, me he dicho que 5 o 6% no aceptaron. Y las que aceptaron, lo que no han hecho es volver a invertir en nuevos campos gasíferos. ¿Cuáles? En Bolivia, no han invertido. Usted no tiene la información, ¿ves? Y usted tampoco. Sí, claro. La revista BBC, el periódico... El periódico economista de México dice la verdad. No se ha reinvertido y no hay nuevos campos de gas en Bolivia. Un momento, un momento. Es que nos estamos yendo por la tangente. No, 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 porque usted quiere decir que usted va a renegociar. Por eso la pregunta es, si no aceptan, ¿qué sucede? Ya, por eso yo te estoy respondiendo. De ese 100% de empresas... A ver si que vamos a poder o no conversar con él más adelante los abiertos. Pero ahora le damos la bienvenida a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, candidata. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias a usted. A ver, empecemos por el tema que más preocupa. No, 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 es que le estoy diciendo que la información es que no hay nuevos campos gasíferos. Es como la minería. Una empresa tamina que sigue ganando plata se va a quedar, pero no va a volver a invertir, seguramente, en encontrar nuevos campos. Finalmente se va a quedar hasta que se repartan la plata, va a seguir siendo rentable, se la va a entregar el 70% y de ahí a volar. En Bolivia no hay reinversión, no hay nuevos campos gasíferos, eso lo sabe. Ya, y un momento. ¿Y en el Perú? ¿Y en el Perú con la economía social de mercado? ¿Y en el Perú con la minería? Tenemos 6, 7 proyectos que no se han podido salir adelante. Y ahí están finalmente los campos. Se han invertido y están listos para invertir, pero no se puede porque no hay licencia social. Pero un momento. Si licencia social no deben salir los proyectos. Es que, mire, en el tema constitucional, y usted lo conoce, tenemos una estabilidad tributaria que no permite renegociar. O sea, así las empresas tengan más utilidades, no se permite renegociar porque hay una estabilidad tributaria que está en la Constitución. Claro, no los puede forzar, pero sí puede negociar. Pero por eso le digo, por eso le digo, nosotros no estamos pateando el tablero, Cristian. Nosotros estamos indicando, nosotros no estamos pateando el tablero. Nosotros estamos indicando una salida, porque, ojo, o sea, estamos hablando de modelos económicos, Cristian. Finalmente lo que se está discutiendo para el 6 de junio es, si continuamos con el modelo que defiende la señora Keiko Fujimori, que es una economía social de mercado, que en 30 años, reitero, no ha logrado disminuir la presión tributaria, está en 14.2, que no ha logrado invertir en salud, no ha logrado invertir en educación. Esos son datos claros. Que la tasa de informalidad es el 70%. ¿Por qué dice Keiko Fujimori? Porque hemos tenido a PPK, hemos tenido a Ion Tumala, el Fujimorismo, y la señora Keiko Fujimori, con su mayoría absoluta en el año 2016, Alejandro, déjame terminar la idea. La señora Keiko Fujimori, con su mayoría absoluta de 73 parlamentarios, pudo aplicar todas las reformas que ella dijo que quería hacer. Y es más, tú eras... Claro, y no lo hizo, y no lo hizo, no lo hizo, fue un desastre. En otra emisora, no lo recuerdo... No lo hizo, fue un desastre. Por eso, fue un desastre. Por eso. Y le queremos confiar a una persona, que ella demostró que lo que ella protege es la corrupción. O sea, ¿quiere hablar de lo que es fuerza ocular o quiere convencer que finalmente usted es la mejor opción? Mire, Cristian, las personas, la ciudadanía, este 6 de junio, tienen que elegir solamente dos cosas. A ver, cuénteme. O... No, y lo sabes perfectamente. No, lo sabes perfectamente. Tienen que elegir o la continuidad y la impunidad, o cambios. ¿Cuál es el cambio? Nosotros, nosotros estamos... Te lo estoy diciendo, no está alcanzando. ¿Cuál es el cambio? Si planteamos una renegociación tributaria que le estamos aplicando justamente a la economía popular de mercados... ¿Es un acto renegociar? No, 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 no. No es solamente un acto. En la Constitución nosotros tenemos justamente una estabilidad tributaria. Tenemos que cambiar esta Constitución para poder decirle a toda la ciudadanía que necesitamos nuevas reglas de juego. Ok. Que necesitamos tener una brújula como país. Si usted me ha dicho que el 95% que finalmente renegociaría lo hace, ¿para qué necesita cambiar la Constitución? No necesita cambiar la estabilidad si usted me dice que el 95% de empresas van a aceptar. No, un momento, Cristian, Cristian. Pero eso pasa justamente por cambiar la Constitución. Estamos hablando del Título 3, estamos hablando del Rato de la Economía. Ok, entonces, para entender. Todo lo que usted me ha planteado es siempre y cuando cambien la Constitución. Sin eso no hay Perú Libre. Este, Cristian, lo que nosotros hemos indicado desde un comienzo es que necesitamos una nueva Constitución. Es el postulado de Perú Libre. Una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente para poder generar los cambios estructurales del país. Ok. Si no tenemos estructura, ¿qué vamos a construir sobre la superficie? Ok. Entonces, finalmente, el cambio de Constitución es para hacer todo lo que me había planteado se necesita primero cambiar la Constitución. Claro, tú tienes que empezar a ver. ¿Cómo van a plantear cambiar la Constitución? ¿Dónde necesita? Bueno, el artículo 206 de la Constitución tiene, amerita también una reforma. ¿Sabes que hay dos caminos, básicamente? Puedes revisar el artículo 206 y el artículo 32.1. El señor Julián Palacín, yo se lo pregunté la vez anterior porque justamente el diario El Comercio había tocado unas declaraciones suyas. El artículo 32 de la Constitución nos dice la reforma total no partida de la Constitución. Amerita una reforma primero. En todo caso, el TC que responda... Ah, entonces tiene que pasar por el Congreso. Tiene una reforma. Del Congreso de la República. Realmente, la posibilidad de ir a un referéndum siempre tendrá que pasar por el Congreso. A ver, ¿recordarás? Me permito acá indicar. Hay una sentencia del año 2002. No sé si tienes, en todo caso, conocimiento. Ya, correcto. Hay una sentencia del año 2002, justamente cuando presidía la Comisión de Constitución Henry Piz. Y Cusco, el Colegio de Abogados de Cusco, interpone una demanda por la acción de la garantía de inconstitucionalidad. Es necesario mencionarlo porque estamos dentro de esta lista. ¿Y por qué lo hace? Porque la comisión que presidía Henry Piz, elabora un proyecto de una nueva Constitución. Y quería hacerlo a través de un Congreso constituyente. Entonces, el Colegio de Abogados de Cusco se pronuncia al respecto. Y justamente está en el expediente 014-2002-AI-TC, del Tribunal Constitucional. Dentro de esta sentencia que da el Tribunal Constitucional en esa época, se indican tres caminos. Y se desarrolla justamente el artículo 206 de la Constitución y el artículo 32.1 de la Constitución. Y uno de los caminos era justamente dotarle al Congreso la reforma, para colocar exactamente la Asamblea Constituyente. Y la otra forma era básicamente indicarle al Presidente de la República, con el tema de las firmas y ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros obviamente vemos esos caminos que son totalmente democráticos, ojo, y que ya tienen una sentencia del Tribunal Constitucional. El primer camino que vamos a hacer, obviamente, llegando al Congreso de la República, es generar esos consensos democráticos. Sentarnos y conversar con las otras bancadas, porque somos diez bancadas. No somos la primera minoría, pero no somos una mayoría absoluta. ¿Y qué es lo que le plantearían, por favor, exactamente a esas bancadas, para poder llegar a lo que me ha planteado? Tener una nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente. Ok. ¿Y si no logran los votos? Se irá a comprar un kit a la OMP, ¿no? Recolectar esa cantidad de firmas y ver el tema del referéndum. Ok. Entonces, ¿usted sí cree que hay finalmente la posibilidad de ir directamente a un referéndum si es que el Congreso no lo quiere y no logran consensos? Claro, se compra un kit electoral, se recolectan las firmas y ese es el camino que también hay. No, se lo pregunto porque Julián Palacín, que es abogado también y finalmente... Claro, se lo conozco. Él también, sí, él en una entrevista decía que no, que para él finalmente no hay manera de ir a un referéndum para una Asamblea si es que no pasa primero por el Congreso. Parece que hay posiciones encontradas o distintas en todo caso en el interior. Ahí está el expediente, puedes revisarlo, lo indicado es el 014-2002 de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Puedes revisarlo y también puedes revisar seguramente el proyecto. ¿Qué me está diciendo? Que con esa decisión finalmente a usted le queda claro que es expedito el camino para poder ir a un referéndum sin necesidad que el Congreso lo apruebe. Ya hay jurisprudencia al respecto. Lo tienes que revisar, hay jurisprudencia al respecto. ¿Le queda claro entonces? Finalmente usted cree que no se necesita del Congreso para ir directamente a la Asamblea. Lo que yo creo es que hay un vías constitucionales y que está acá una sentencia del Tribunal Constitucional y aquí nadie quiere venir a partir del tablero. Estamos hablando nosotros de temas estrictamente técnicos. Es un tema constitucional. Afirmación falsa. Los abogados Luciano López, Alejandro Rospigliosi, Yus Carriola aclararon que el TC no es un órgano consultivo, sino resolutivo. Por tanto, no se le puede realizar una consulta de este tipo. El TC es garante de lo que está contemplado en la Constitución. Chávez dijo que se refería a quienes se oponen pueden plantear una acción de constitucionalidad. Es decir, ellos interpretan que finalmente no se podría, pero usted cree. Y es la posición al interior de Perú Libre porque justamente lo dijo Vladimir Cerro. Ir por la posibilidad de un referéndum, ¿verdad? A través del artículo 206. Comprar el kit y finalmente preguntarle al pueblo. Lo que usted afirma es impreciso. Primeramente, el día de... Esto lo afirma el comercio, ¿no? Yo afirmación falsa. Ya, pero por eso, lo que usted está afirmando, porque me lo está preguntando en todo caso, le digo que es falso o es impreciso en todo caso. El día de ayer yo recibí una llamada de la periodista del diario El Comercio y hablamos, ¿no? Y le indiqué mi posición. Y le dije que ella seguramente iba a colocar todo lo contrario y veo que sí, hizo todo lo contrario. Correcto. Bonito. O sea, es un error. La quería molestar la periodista. ¿O qué? No, yo no digo que me ha querido molestar, sino que me llamó. No van a ver... Se ha hablado de nacionalizar. No, es que usted me está diciendo que le preguntó una cosa, usted le dijo una cosa y yo puso exactamente lo contrario. Usted podría acusarla por difamación. Se ha hecho exactamente eso. Señor Cristian, mantengamos la cordura, la calma. Yo le estoy levantando a la voz. Sí, por favor. No, pero calma. Usted quiere ser... No, no. Quiere justamente un poquito atarantar. Pero yo le estoy diciendo que... Entonces, le hago la pregunta directa. Usted se está victimizando. Me está diciendo que la periodista... ¿Virtimizando? Claro. Qué barbaridad. Dijo contrario, todo lo contrario de lo que usted le dijo. ¿Me lo repite eso? Señor Cristian, le estoy indicando con el mayor de los respetos... Con el mayor de los respetos yo también le hago como decista. ¿Por qué nos hacemos la víctima? Pero yo no me estoy diciendo la víctima. Por eso, entonces, ¿por qué me está diciendo con el mayor de los respetos? Estamos con el mayor de los respetos. Señor Cristian, señor Cristian, cálmese. Me pregunto, por favor, congresista. Pero por eso le digo cálmese. Yo le estoy respondiendo. ¿Cómo estamos con la ofensa de la cuenta? Eso se llama patronizing. Paternalizar. Paternalizar. Justamente lo que usted es, lo que más pide, es lo que pretende hacer conmigo. Pero entiendo la estrategia ahora, congresista. Yo no tengo estrategia en esto. Le estoy indicando. Usted me está diciendo nuevamente que la periodista la entrevistó y me di... Termina usted de hablar. Cuando termine... Cuando termine mi... Es una pregunta, congresista. Le hago la pregunta. Usted me está diciendo que la periodista le hizo una pregunta. ¿Usted le respondió algo y ha puesto exactamente lo contrario? Correcto. ¿Va a denunciarla por eso? ¿Por qué la voy a denunciar? Voy a perder mi tiempo. Pero voy a perder mi tiempo. Solamente sé que a ese periodista no le tengo que dar más... ¿Cómo se llama la periodista para hacerle... No recuerdo su nombre porque me llamó por tantos números que me llaman. Una última, por favor. El Tribunal Constitucional, los nuevos miembros, tienen que ser elegidos por este Congreso. Un momento, un momento. Vamos a terminar bien la idea. Pero escúchame, pues. Pero mire, usted tiene su derecho de hablar. Dile, dile, dile. ¿Tengo derecho de hablar? Dile, por favor. Primero, aquí no me estoy victimizando. Yo le estoy respondiendo. Solamente que no voy a seguirle el juego de seguir pachotadas tampoco, pues, señor Cristian. ¿Cuál fue la pachotada del Congresista? Justamente el sarcasmo que usted está diciendo aquí. Cuando hable, cuando se acerca así, pues. Hay formas, pues, señor. Señor, hay formas. Pero ya, continuamos con la pregunta que usted está indicando. Correcto. Para cerrar, por favor. Con todo gusto. ¿Le preguntaba? Claro, pero adelante. ¿Ya se olvidó la pregunta? No, pero por eso le indico. ¿Los miembros del TC? Ya, los miembros del TC. ¿Qué hay con los miembros del TC? Se lo he preguntado. Si es que deben ser elegidos por este Congreso o por el próximo. Es una pregunta que se ha decidido. Por el próximo, por supuesto. Lógico. Porque estamos con una legislatura de mes y medio que resulta siendo vergonzosa, ¿no? Y que está tratando de hacer todas sus reformas en contra de lo que debería ser la verdadera realidad de las cosas, ¿no? Y eso es lo que nosotros planteamos en este nuevo Congreso, ¿no? Entonces, solamente para terminar. Y usted me dirá, ay, qué pesado nuevamente. Pero no va a haber, entonces, ninguna estatización para todos los asustadizos que finalmente creen que un posible gobierno de Perú libre estatizaría algunas empresas. No va a haber nada de eso, lo asegura Betsy Chávez. Por supuesto. Lo que nosotros planteamos, reitero, es una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Hemos indicado hasta el cansancio, que representamos el cambio. Son reformas democráticas. Nadie ha venido acá a partir de tablero. Vamos a trabajar en temas fundamentales como la descentralización, la reactivación económica, el tema de la salud. Y reitero este tema que a mí me parece muy importante. A corto plazo, lograr estabilidad laboral para los médicos, para el personal de salud, que en todo el país, lamentablemente, están simplemente en el aire. Correcto. Aquí el tiempo también me gana, pero solamente una final. Porque si usted me dice que es fundamental gobernar, pero antes tener una nueva constitución, ¿qué pasa si es que finalmente gana y a partir del 28 de julio el pueblo le dice no, constitución? Se respeta, pero se respeta, pues. A ver, por eso te digo. Hemos tenido hace poquito nomás un proceso totalmente democrático en Chile. Ha habido una etapa constituyente y las personas han pronunciado y ahora han elegido sus asambleístas. Recordemos que la asamblea constituyente coexiste con el Congreso. Lo indico porque hay gente que se asusta y dice van a cerrar el Congreso. No, son órganos que coexisten. Y a nosotros nos parece fundamental, sobre todo, lograr ese proceso constituyente. O sea, que las personas sean conscientes de que necesitan una nueva constitución. De no darse, se respeta, pues. Se respeta, no vamos a venir a patear. Y en todo caso... Pero usted te ha dicho que necesito una nueva constitución para poderlo dejar. Entonces le pregunto, ¿tiene un plan B si es que no hay nueva constitución? Tiene que haber un plan B, por supuesto. Puede ser un plan B, lo tiene. Pero justamente... Lo conversamos la próxima semana. Llamas a casa a esta reunión. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.